Todo lo que yo te haga, antes ya tú me lo hiciste Y ahora qué quieres conmigo si tú para mí no existes Ya yo soy mejor persona, no quiero hacerte daño Solo sé que no te quiero, que mi amor se fue con los años Se acabó, porque ya me lo propuse y sufrí Como nunca había sufrido y mi piel se quedó vacía y sola Desahuciada en el olvido y después De luchar contra la muerte empecé, ya recuperando un cuento yo olvidé Todo lo que te quería y ahora ya, y ahora ya mi mundo es otro Tú no me vengas con pamplina, ni me pidas que te ayude Cuando te necesitaba yo jamás a ti te tuve Ni te quiero ni te odio, quiero bien que me comprendas Que eres una madre tanto que yo nunca conociera Se acabó, porque yo me lo propuse y sufrí Como nunca había sufrido y mi piel se quedó vacía y sola Desahuciada en el olvido y después De luchar contra la muerte empecé, ya recuperando un cuento yo olvidé Todo lo que te quería y ahora ya, y ahora ya mi mundo es otro Y ahora ya mi mundo es otro Y ahora ya mi mundo es otro Se acabó